En esto de renovar nuestra dirigencia nacional del PAN, y todas las personas, casi todas las que me apoyan y me asesoran, me dicen Jorge, esa parte no la digas, esa parte no la digas, pero sí la digo, y sí la digo. No soy el único que aspira en esta carrera. Existe también para todos quienes vieron el debate otra gran hija, una gran panista, para quien yo siempre voy a tener buenos comentarios, y para quien también, ojalá y yo, pues yo lo digo, ojalá todo el panismo también la podemos escuchar, que es nuestra compañera y hermana Adriana Valls. Para quien yo siempre voy a mandar un saludo, y que le reconozco su lucha porque sé...